Saludos raza, les saluda su compa el Morro Guzmán, ahí nomás para desearles un feliz año nuevo. Ojalá y este año todas sus metas, todos sus sueños se cumplan. Y vamos con todo a echarle ganas, no hay de otra, plebes. Echarle una rolita, algo de Ariel Camacho, cada quien, a ver qué tal queda. León Camacho Yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero si dejar el mar Cada quien vive como puede Cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de mal Y él te la vuelve a quitar